Hola, soy Rafael Sánchez Prieto y hoy os voy a hablar de mi talento. Mi talento es cocinar, esa acción que se tendría que hacer más asiduamente y últimamente la estamos dejando atrás. Hoy prepararé un maqui de salmón y aguacate con sésamo y al final dejaremos un toquito de jengibre y wasabi. Ahora empezamos, vamos a hacer cocina asiática, japonesa, que ahora está muy de moda. Doblamos un poquito el alga, rompemos por el primer tercio de abajo, nos humedificamos las manos y cogemos un poquito de arroz. No mucho tampoco, no es necesario mucho. Llenamos los bordes, intentamos todas las esquinitas, que no quede mucho. Muy importante que el salmón sea fresco de hoy. Cortamos en rodajas, luego lo dividimos en dos y lo colocamos por la mitad. Partimos el aguacate, hacemos unas tres rodajitas y lo colocamos encima del salmón por el medio del maqui. Luego, muy importante en la cocina y que nos olvidamos es que siempre hay que limpiarnos bien. Le echamos el sésamo para dar ese toque no extravagante, sino delicatese y empezamos a doblar. Uno de los fallos más grandes es que no lo partimos ni lo dividimos en dos correctamente. Hay que presionar bien para que quede bien compacto. Entonces, comprobamos. Yo creo que está bien, ¿no? Dejamos el rollo y lo partimos primero por la mitad para que veamos los trozos iguales y yo creo que con uno tenemos para cuatro comensales. Bueno, ¿qué os parece? No es tan difícil, ¿no? Tendríamos que cocinar más bien. Bien, luego yo creo que echaríamos un poquito de jengibre por aquí y wasabi. Vale, pues este es mi talento. Gracias. See you guys. Y ya está.